Este verano estamos presentando... Primeramente va a presentar este cambio de roles. ¿Es una obra que habla de qué? Habla de una mamá, de una mamá que quiere rehacer su vida, las hijas llegan y lo encuentran. Y entonces están todas, no les avisó nada, que estaba con su... El amor. El amor, el amor. Que no tiene edad. ¿Cómo tiene que explicarle a las nenas todo lo que ha hecho? Porque yo soy ayornada, digamos. En cambio tengo dos hijas que parece que han quedado un poco en el pasado. Y me recriminan a mí porque yo estoy tratando de rehacer mi vida con un hombre que en realidad me quiere, me respeta. Vamos a ver si es cierto. A ver el hombre ese. ¿Es verdad lo de este muchacho que la quiere a la señora? Bueno, yo soy el amante que tiene que convencer a las hijas de que esto va en serio, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tan en serio va? Bien, bien. ¿Y las chicas qué dicen? ¿Las nenas dónde están las nenas? Estamos horrorizadas. Tanto mi hermana como yo nos horrorizamos y le echamos en cara la falta de moral que tiene por la situación en que la encontramos. Es que es medio escandaloso una mamá así. Y sí, y además en las condiciones que la encontré, ¿no? Sus prendas tiradas en el piso. Bueno. Cosa que ustedes no hacen de ninguna manera. No, de ninguna manera. No, por favor. Pero después yo las convenzo. Mi amante las convence, las convence. Hacemos las pases, se van bien, se van bien. Sí, sí. Después estamos muy contentas y bueno, don Matracá la cuidará. La otra ahora que presenta. La otra, mujeres jubilosas. La alegría es una pantalla que utilizan por esconder el miedo, el terror que tienen. Están demasiado influenciadas por los medios. Qué casualidad, ¿no? Entonces hay tantas muertes que se repiten, hay tanto drama y hay tanta inseguridad que anotan las necrológicas y no se pierden detalle. Pero bueno, teñidas de humor, van bajando, van diciendo cosas y van... Es una linda pieza que entretiene y también deja su espacio de reflexión. Por lo pronto ya tenemos dos. Dos. ¿Hay otras más? No, esta vez tenemos estas dos. Bueno, ¿y con qué aceptación de la gente? ¿Cómo las reciben? La verdad que es bárbaro. Hay mucha gente todos los días, realmente nuestra sala se colma de espectadores y bueno, es muy lindo poder tener esta alternativa cultural, turística. Y que bueno, que la gente vea que no solamente tenemos playas, sino que tenemos acá un puñado de buenas primaveras, jóvenes primaveras que apuestan a crecer, no a envejecer, a crecer. Para los que quieran verlas, ¿qué días están? Las chicas y el muchacho están los días martes, con esta propuesta que realizan de mujeres jubilosas y de cambio de roles. ¿A partir de qué hora si no venimos nosotros? 22.30, o sea que ahora estamos demorando un cachito la situación. La culpa no es. Pero no, pero hoy es una fiesta, el teatro es una fiesta y un encuentro. Y después de martes a domingos, todos los días, la Comedia Municipal de Teatro presente, como todos los años, en sus años ya 36, 36ª temporada. Voy a probar. ¡Suscríbete aißt! ¡Gracias! Gracias por ver el video